Bueno, buenas tardes a todos en general, ya los he visto a todos, pero bueno, buenas tardes otra vez. ¿Alguien se acuerda de qué se habló hace dos semanas? Domingo pasado no, el anterior. ¿Alguien se acuerda, aunque sea del título o del texto? Le voy a poner una carita triste a todos. ¿Nadie se acuerda? Lo de la vid, que estaba en permanecer, era el título. ¿Y dónde estaba? Juan 15, vale, pues hoy nos repetimos otra vez, pero no va a ser la misma predicación. Hace un par de semanas, Ayrán nos compartió acerca de la vid verdadera. Allí veíamos como Jesús les hacía un llamado a sus discípulos, pero también nos hacía un llamado a cada uno de nosotros a permanecer aferrados a Él. Y Jesús se lo ilustró a sus discípulos a través de la imagen de la vid, ¿no? Les dijo, yo soy la vid, la vid verdadera, y ustedes son, y en español, desde hoy, las ramas. Las ramas, porque no vamos diciendo pámpanos por ahí, ¿verdad? Nadie dice pámpanos. Pero somos las ramas. Y vimos que separados de Jesús no podemos hacer nada, no podemos cumplir con el propósito de la vid. ¿Cuál era el propósito de la vid? ¿Para qué planta alguien una vid? Para tener el fruto, ¿no? Y ese es el propósito de la vid. Pero si nosotros nos separamos de Jesús, pues no podemos dar fruto. Pero separados de Él no podemos hacer nada. Y Jesús se la pasa insistiendo en estos versículos del 1 hasta el 11, se la pasa insistiendo en una palabra. ¿Qué le dice? Permanezcan en mí. Permanecer, o sea, el verbo conjugado de todas las maneras. Pero permanecer aparece por lo menos como unas 10 veces. Y nos insisten que debemos permanecer en su amor. Y vamos a ir hoy con el último versículo. Vamos a ir a Juan 15, versículo 11. Un solo versículo, pero ya teniendo en mente la parábola de la vid. Este versículo dice, Les he dicho estas cosas para que se llenen de mi gozo. Así es, desbordarán de gozo. Del 3 al 8 de agosto, vamos a estar en un campamento de jóvenes. Y allí nos invitaron para dar unas charlas. Y el lema, el título que le pusieron al campamento se llama Volviendo a latir. Y ese título nace de la preocupación que tienen estas personas que trabajan con jóvenes de cómo, a raíz de la pandemia, los jóvenes se han desconectado cada vez más de Dios y también de la iglesia. Pero no solamente los jóvenes, los que ya tenemos una edad, también, ¿no? Estamos cada vez más desconectados de Dios y le echamos un poco la culpa a la pandemia, ¿no? La hemos cogido de excusa. Todo lo que pasa es culpa del COVID y todo es culpa de la pandemia. Así que durante toda esta semana, que vamos a estar con ellos, bueno, son cinco días. Vamos a estar compartiendo acerca de la importancia de permanecer en la vid verdadera, de permanecer conectados a Jesús. Y este versículo 11 nos habla acerca del gozo. Dice que si permanecemos conectados a la vid, no solamente que nos llenaremos de gozo, sino que rebosaremos. O sea, va a ser por todos lados, va a salirse por todos lados el gozo, ¿no? Y es una pasada porque Jesús no nos está ofreciendo algo que es superficial, algo que es banal, algo que se va a acabar súper pronto, que lo vamos a tener que ir dosificando en pequeñas dosis, sino que nos dice que va a derramar, va a rebosar. Y nos está ofreciendo lo que todos anhelamos, que es ser felices. Al final, las cosas que hacemos, las hacemos buscando la felicidad. Es el anhelo de nuestro corazón ser felices. Y cuando estaba preparando esta prédica, estaba tirando de archivo, ¿no? Porque uno lleva ya tanto tiempo predicando que pues siempre revisas tus notas, ¿no? Y me di cuenta de que, a excepción de en Navidad, nunca había hablado del gozo. Así específicamente del gozo, ¿no? A lo mejor en algunas predicaciones, alguna pincelada, pero a excepción de un mensaje navideño, nunca me había centrado en el gozo. Y eso es un poco triste, ¿no? Hablando del gozo, que no hablemos del gozo. Y el último mensaje navideño que encontré estaba basado en Lucas 2, del 8 al 14, que no lo voy a leer ahora todo. Pero es cuando los ángeles le anuncian a los pastores el nacimiento de Jesús. Y los versículos 10 y 11, los ángeles le dicen a los pastores, No tengan miedo, dijo, les traigo buenas noticias que darán gran alegría a toda la gente. El Salvador, sí, el Mesías, el Señor, ha nacido hoy en Belén, la ciudad de David. Y aquí en este pasaje, si lo leyéramos o si recordamos la historia completa, porque yo creo que es una historia que se la sabe todo el mundo, estaban esos pastores en medio del campo, en medio de la noche, no estaban haciendo nada especial, estaban trabajando, haciendo lo que solían hacer. No estaba pasando allí nada del otro mundo. Hasta que de repente el cielo irrumpe en la tierra para traer gozo. ¿Qué es lo que dice el ángel? Jesús había llegado a este mundo para traer buenas noticias, muy buenas noticias. Pero entonces, ¿por qué si para nosotros es tan importante el gozo? ¿Por qué solamente hablamos de esto o recordamos el gozo en la época de Navidad? No necesitamos este gozo que nos inunde durante todo el año, cada día, los 365 días del año. Y es por eso que le he puesto este título, gozo 365 días. Necesitamos los 365 días, no solamente en Navidad. Su nacimiento era una gran noticia, ¿verdad? Que produce mucha alegría. Él vino para darnos un futuro y una esperanza. Él vino a restaurar esa relación que se había roto con Dios por causa del pecado. Jesús, uno de los nombres que tiene también es Emanuel. ¿Y Emanuel significa qué? Dios con nosotros. Significa que no era un bebé cualquiera naciendo en un punto del mundo cualquiera. Significa que Dios, el Rey de la Gloria, vino a este mundo para poder reconciliarnos consigo mismo a través del sacrificio de Jesús. Pero como les digo, no solamente encontramos gozo en ese día, que también, también encontramos gozo en el día de la muerte de Jesús. Y en el día de su muerte, Jesús les habla a sus discípulos acerca del gozo. Y es curioso, ¿no? Que Jesús usa estas palabras justo en ese momento. Si echamos un vistazo a los versículos anteriores a esto que hemos leído de Juan 15, 11, y a los versículos posteriores, que la cosa se pone después peor, vemos que Jesús estaba en un momento súper delicado. En pocas horas iba a empezar su agonía, ¿no? Y él era totalmente consciente de ello. No es que estuviera celebrando una cena y después pasara lo que pasó. Él estaba totalmente consciente de que eran sus últimas horas. Y yo estoy totalmente segura de que si a cualquiera de nosotros nos dicen, hoy es tu último día, seguramente pues no tendríamos ni ganas de comer, ni ganas de cenar y mucho menos hablar de gozo. Pero Jesús juega en otra liga, ¿no? Jesús es distinto. Y mira lo que dice Hebreo 12, 2. No hace falta que lo busquen, se los leo. Hebreo 12, 2 dice, Debido al gozo que le esperaba, Jesús soportó la cruz, sin importarle la vergüenza que ésta representaba. Ahora está sentado en el lugar de honor junto al trono de Dios. Jesús estaba bien enfocado. Debido al gozo que le esperaba, él pudo soportar todo lo que le pasó después de decir estas palabras. Sus ojos no estaban puestos en las circunstancias, en el dolor de ese momento, sino que sus ojos estaban puestos en un bien mayor, en algo mejor que estaba por venir, en algo más grande. Él estaba enfocado en su misión, que era pagar el precio para que podamos tener vida eterna. Y para él, tú y yo valemos tanto que a él le valió la pena pasar por toda esa vergüenza, por todo ese dolor. Le valió tanto la pena que lo hizo por tener tu amistad y por tener mi amistad. Como él mismo le dice a sus discípulos, en unos versículos más abajo, en Juan 13, no hay amor más grande que el dar la vida por los amigos. Su amor por ti y por mí sobrepasa todo. No hay un amor más grande que el amor de Jesús. Dios subió para que tengamos gozo, pero no solamente para que tengamos gozo, para que seamos felices, sino que por encima de eso murió para salvarnos de la muerte eterna, murió para salvarnos de la condenación y murió para salvarnos de una eternidad alejados de Dios, que es a lo que estábamos destinados. Porque dice la Biblia que estábamos muertos en nuestros delitos y pecados. Seguir a Jesús, ser amigo de Jesús, que es el deseo de su corazón y también debería ser el nuestro, implica también seguir su ejemplo. Y él nos dio ejemplo manteniendo el gozo en esas circunstancias tan feas. En Santiago 1.2 dice que nos alegremos cuando tengamos muchos problemas, que nos alegremos, porque eso significa que vamos a crecer mucho. Y nos dice que nos alegremos no solamente en las pequeñas chorradillas de cada día, nos dice en cualquier tipo de problema, en cualquier tipo de problema. Y eso es un abanico tan grande que puede ser persecución, seguramente a las personas a las que le estaba diciendo esto originalmente, era eso, persecución, problemas económicos, problemas sentimentales, problemas emocionales, problemas de identidad, ansiedad, depresión, lo que sea. El abanico de problemas que tenemos, porque otra cosa no, pero problemas un montón, el abanico es tan grande. Y él dice que nos gocemos en cualquiera de ellos, porque es una oportunidad para crecer, es una oportunidad para dar fruto, para cumplir con nuestro propósito. Es una oportunidad para dejarnos podar y dar aún más fruto. Porque hay lecciones que solamente vamos a aprender a través del dolor. Hay lecciones que no vamos a aprenderlas de ninguna otra manera, si no es pasando a través del dolor. Y recuerda que como vimos el otro día, la poda duele. Cuando el labrador, lo que le hizo a Irán al pobre guayabero, le duele al labrador, pero también a ese pobre árbol, cuando lo dejan pelado, eso duele. Pero es la poda en nuestras vidas, los problemas, las dificultades. Es Dios arrancando de nosotros todas esas cosas que nos estorban en nuestro crecimiento. A través de la poda, Dios quita todas esas cosas para que alcancemos nuestra meta de ser más como Jesús. ¿Y cómo es Jesús? Porque siempre decimos que tenemos que ser más como Jesús. ¿Cómo es Jesús? Pues entre otras cosas, Jesús es gozo. No tiene gozo, no es que esté gozoso, sino que Jesús es la fuente del gozo. Y cuando nos va bien, cuando las cosas nos van bien, cuando estamos estables, no tenemos problemas así, por lo menos no problemas graves, pues es fácil hablar del gozo, ¿verdad? Es fácil sobrellevar las cosas. Es fácil cuando tienes dinero en la cartera, cuando tienes tus necesidades cubiertas, cuando te has enamorado de alguien y ese amor es correspondido, encontraste a la persona de tu vida. Es fácil cuando las expectativas que tú te habías montado en tu cabeza, de repente se cumplen y todo sale a pedir de boca. Ahí es súper fácil hablar de gozo, ¿no? Es súper fácil sentir el gozo. Pero cuando todo nos va mal, dice la Biblia que podemos mantenernos gozosos, porque el gozo lo vamos a encontrar cuando permanecemos en Dios. Porque es un gozo que no está basado en nuestras circunstancias personales. Y no se trata simplemente de poner buena cara y fingir que eres súper feliz. No se trata de que lo hagas tan bien que puedas engañar a los demás. Se trata de que a pesar de que todas las cosas se pongan feas a nuestro alrededor, a pesar de que parece que todo está fuera de control, porque los problemas nunca vienen de uno en uno. Yo no sé la vida de ustedes, pero a mí, haciendo fila uno detrás de otro, ¿no? Se agolpan los problemas y parece que todo está fuera de control. Y tú le dices, pero Señor, échame un cablito porque ya no puedo más con mi vida. Se trata de que a pesar de que el patio esté bien revuelto de problemas, podamos poner nuestra confianza en Dios y podamos ser felices aún en medio de todo eso, porque podemos confiar en que Él tiene el control. Y las circunstancias al final, ¿de dónde viene esa palabra? ¿Qué circunstancias? Las circunstancias son circunstanciales, son pasajeras. Hoy están y mañana, pues a lo mejor también, pero pasado, a lo mejor no. Y en algún momento, pues, van a pasar, ¿no? Pero Dios es un Dios que permanece. Y no solamente dice, permanezcan en mi amor, sino que dice que si nosotros permanecemos en Él, Él permanece en nosotros. Y no solo en nosotros, sino también con nosotros. Y podemos estarlo pasando muy mal, ¿no? Pero Él no nos promete que no lo vamos a pasar mal. Es más, nos avisa de que lo vamos a pasar mal. Él nos promete que en nuestros peores momentos, ahí va a estar Él. Va a estar a nuestro lado, va a estar en nuestro corazón, va a estar en nuestra vida, dándonos las fuerzas para seguir adelante. Va a darnos ese gozo que no sabemos de dónde sale, pero sabemos que viene de parte de Él. En el Salmo 73, 26, el salmista lo expresa así, y dice, puede fallarme la salud y debilitarse mi espíritu. O sea, ¿puedo estar hecho polvo o no? Lo siguiente, dice, pero Dios sigue siendo la fuerza de mi corazón. Él es mío para siempre. Y muchas veces, aún siendo creyentes, aún amando a Dios con todo nuestro corazón, somos incapaces de encontrar alegría, de encontrar gozo en nuestra situación personal. A veces nuestra situación personal nos sobrepasa y somos incapaces. Y cuando esto nos pasa, tenemos que preguntarnos a nosotros mismos, ¿Quién es el autor de mi gozo? ¿Cuál es la fuente de mi alegría? ¿En qué se está basando mi gozo? ¿De dónde es que proviene? ¿Proviene de mí mismo? ¿Proviene de mis circunstancias? ¿Proviene de mi familia? ¿Proviene de ese amor correspondido? ¿Proviene de lo que pueda tener? ¿Proviene de no tener problemas? ¿De dónde proviene mi gozo? Y muchas veces pensamos para nosotros mismos, a veces lo decimos en voz alta, pero a veces no, a veces lo pensamos para nosotros y pensamos, ¡Ay! Si yo tuviera esa cosa que me gusta tanto, sería tan feliz. Si pudiera cumplir este sueño que nadie sabe, pero yo lo tengo en mi corazón, ¡Ay! Sería tan feliz. Cuando termine mis estudios, voy a ser súper feliz. Cuando tengo una pareja, voy a ser, ¡Uf! Mi gozo va a estar completo. Voy a estar rebosando de alegría. Cuando me saque el carnet, que no está Saray por aquí, cuando me saque el carnet, voy a ser la persona más feliz de todo Puerto Rosario. Cuando tenga un coche, voy a ser más feliz todavía. Cuando me compre una casa, voy a ser, ¡Uf! Ni se los cuento, si ya con el coche y el carnet, soy feliz. Cuando me compre una casa, voy a ser tan feliz. Y podría estar aquí un buen rato, ¿no? Añadiendo cosas a la lista. Y cosas que nosotros pensamos que necesitamos para completar nuestro gozo. Pero ¿sabes qué? Cuando vamos cumpliendo esa lista de anhelos, nos damos cuenta de que nunca es suficiente. Nunca es suficiente. Ya cumplí con ese check en mi lista, y no es suficiente. Y lo que creíamos que iba a llenarnos, que iba a cumplir las expectativas, pues resulta que no las cumple. El gozo y la felicidad a veces se convierten en nuestra meta, ¿no? Pero sí es importante porque no reflejamos más gozo. Porque a veces vamos con cara de Z. Si nos ponemos sinceros, a veces nuestra cara decimos, ¡Ay, qué gozo! Tengo a Jesús en mi corazón, pero nuestra cara es una cara de Z totalmente. ¿Por qué si anhelamos tanto ese gozo y lo queremos para nuestra vida? ¿Por qué no lo reflejamos? ¿Por qué? Porque no estamos enfocados. Ese es el problema. El foco lo tenemos puesto en ser felices. El foco no debe estar puesto en el gozo en sí mismo. A veces en la búsqueda de la felicidad nos dejamos envolver por las circunstancias, ¿no? Las circunstancias nos comen. Y vamos a ver un ejemplo de esto. Si me quieren acompañar porque son unos cuantos versículos. Vamos a ver un ejemplo de qué pasa cuando quitamos el foco de Jesús y lo ponemos en las circunstancias. Está en Mateo 14 del 22 al 31. Mateo 14 del 22 al 31 dice inmediatamente después Jesús insistió en que los discípulos regresaran a la barca y cruzaran al otro lado del lago mientras él enviaba a la gente a casa. Después de despedir a la gente subió a las colinas para orar a solas. Mientras estaba allí solo cayó la noche. Mientras tanto los discípulos se encontraban en problemas lejos de tierra firme ya que se había levantado un fuerte viento y luchaban contra grandes olas. A eso de las 3 de la madrugada Jesús acercó a ellos caminando sobre el agua. Cuando los discípulos lo vieron caminar sobre el agua quedaron aterrados. llenos de miedo clamaron es un fantasma pero Jesús les habló de inmediato no tengan miedo dijo tengan ánimo yo estoy aquí. Entonces Pedro lo llamó Señor si realmente eres tú ordename que vaya hacia ti caminando sobre el agua. Sí ven dijo Jesús entonces Pedro se bajó por el costado de la barca y caminó sobre el agua hacia Jesús pero cuando vio el fuerte viento y las olas se aterrorizó y comenzó a hundirse sálvame Señor gritó de inmediato Jesús extendió la mano y lo agarró tienes tan poca fe le dijo Jesús ¿por qué dudaste de mí? y muchas veces a nosotros siempre decimos que Pedro era muy impulsivo que vaya falta de fe pero es que el Pedro de la historia somos nosotros eres tú y soy yo al principio empezó a caminar por las aguas iba el hombre que no se lo creía iba súper contento pero en el momento que apartó los ojos de Jesús y vio que estaba en medio de un mar y de un mar que no estaba en calma tuvo miedo y su gozo ¿dónde acabó? en el pozo en el pozo y ya no estaba dentro de él su gozo estaba en el pozo y empezó a hundirse nos pasa exactamente igual a lo mejor no caminamos sobre el agua pero nos pasa igual con los problemas dice que él iba dispuesto tal cual dice el versículo pero cuando vio el fuerte viento y las olas se aterrorizó y comenzó a hundirse para que no nos pase el foco no tiene que estar en las circunstancias sino que tiene que estar en Jesús y para que no nos agobiemos con las circunstancias y nos hundamos con el miedo nos dejemos arrastrar el foco no tiene que estar puesto en el gozo sino que tiene que estar puesto en el autor del gozo debemos enfocarnos en Jesús y el gozo va a venir como consecuencia de permanecer en su amor como consecuencia de obedecerle a él y podemos estar seguros de eso porque él es totalmente confiable el gozo va a venir por añadidura o sea no debe ser nuestro fin nuestra meta el ser felices a toda costa sino permanecer en él obedecerle a él amarle a él y el gozo va a venir como consecuencia y pensando en la historia de Pedro podríamos decir añadir vamos a seguir añadiendo cosas a la lista ay si tan solo pudiera caminar sobre el agua sería tan feliz eso completaría mi gozo ¿no? caminar por los aguas es guay ¿no? a mí me gustaría intentarlo pero poder confiar en Jesús en medio de la tormenta es todavía más guay confiar en Jesús que ve que nos estamos hundiendo en nuestros problemas en nuestra miseria en nuestro dolor y que hace nos tiende la mano y nos anima a seguir confiando y dependiendo de él eso sí es guay y eso sí que tiene que darnos gozo así que si tu gozo está basado en las emociones está basado en lo que hacen o dejan de hacer otras personas está basado en las cosas materiales vas a vivir en un estado de insatisfacción permanente porque las cosas pasajeras no completan el gozo no tienes que estar buscando sustitutos ni copias baratas sino que tienes que acudir al autor del gozo a la fuente al que produce el gozo porque el gozo que el Señor da no tiene ni sustitutos ni réplicas por muy buenas que parezcan al principio no tiene comparación y además el gozo es un regalo que él le da a sus hijos y además es fruto del Espíritu Santo es ese regalo y si hemos recibido a Jesús en nuestro corazón tenemos que dejar que el Espíritu Santo trabaje en nosotros y que nos haga ser más como Jesús más gozosos y más alegres pero a veces tenemos una percepción equivocada de quien es Jesús vemos esas películas que nos pintan a un Jesús que va lánguido y va triste y parece que va levitando y va con la mirada así el pobre hombre como si tuviera fatiga como si no tuviera sangre en las venas como si se le fuera la vida en andar por ahí lentamente y muchas veces la gente tiene ese concepto de él se lo imaginan así como un señor súper triste súper aburrido y amargado pero vemos que Jesús no es así Jesús es todo lo contrario y Dios a veces también pensamos que es así pero también es todo lo contrario vemos desde el comienzo de la Biblia hasta el final pero yéndonos al principio vemos como Dios hizo su creación y se gozaba en ella se gozaba no es que dijera me quedó medio se gozaba en su creación vemos también como instituyó leyes pero también instituyó ¿qué? fiestas un montón de fiestas un montón de celebraciones eso nos habla de un Dios alegre y parece que muchos solamente se quedan con esta parte no Dios instituyó las leyes y tienen ese concepto de un Dios que es rígido y que solo le importa que cumplamos las leyes y que está pendiente de que no nos resbalemos para no caernos encima pero esta percepción de Jesús es tan perdonen que se lo diga así es tan rancia y es tan cuadrada que no cuadra con nada de lo que vemos de Jesús en el resto de la Biblia si lees los evangelios vas a encontrar a Jesús participando de muchas de esas fiestas que Dios mismo instituyó ¿no? lo vamos a ver siempre celebrando alrededor de las mesas donde había gente sobre todo había gente pero también había comida y bebida y nosotros parece que eso si lo hemos adoptado comer y beber eso si que nos apuntamos y por esto muchas personas rígidas de la época de Jesús que tenían ese concepto rancio acerca de cómo tenía que ser Dios de cómo debía comportarse el Mesías pues estaban súper obsesionados solamente con cumplir la ley con cumplir esas leyes que Dios instituyó con guardar las apariencias lo máximo ¿no? y decían de Jesús que era ¿qué? un bebedor y un glotón porque siempre estaba alrededor de la mesa ¿no? siempre estaba celebrando y además compartía la mesa con aquellos que eran considerados pecadores o sea con lo peor Jesús se rodeaba con toda la calaña a Jesús le encantaba compartir mesa y la noche en la que fue traicionado ¿qué fue lo que hizo antes? compartir mesa y estaba compartiendo la mesa con sus amigos más íntimos ¿no? y cuando hablaba estaba hablándoles les habló acerca del nuevo pacto ese nuevo pacto es la promesa que Dios le hace a la humanidad de perdonar el pecado y restablecer la comunión pero con aquellos que se rinden a Él y para esto el cuerpo de Jesús debía ser partido y su sangre derramada había una cuenta pendiente con Dios ¿no? y alguien tenía que pagarla y sólo podía hacerlo el único inocente Él fue el que asumió la cuenta y Jesús le está diciendo que esa noche en la que estaban cenando y estaban compartiendo la copa esa copa iba a ser bastante amarga pero aún así Jesús le dice acuérdense bien de lo que le voy a decir esta copa que es la última que me voy a tomar es amarga pero voy a regresar o sea este no es el final de la historia es solamente el comienzo voy a pasar por todo esto lo fue preparando durante todo el camino voy a pasar por todo esto pero lo voy a hacer para darles un futuro y una esperanza aunque ahora ustedes no entiendan absolutamente nada y cuando salieron de aquella cena fueron caminando hacia el Gesemaní que fue donde lo iban a entregar y antes de que llegaran pues Jesús se retiró a orar y siendo totalmente honesto y siendo totalmente humano Jesús le dijo al Padre 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 si es posible pasa de mí esta copa porque era amarga es tan amarga es tan horrible el sufrimiento que me espera que solamente si es posible si es posible pasa de mí esta copa porque no me gustaría experimentar el dolor pero que no sea mi voluntad que no sea lo que yo quiero que no sea mi felicidad sino que sea tu voluntad y sabemos como acaba la historia sabemos que el Padre no le evitó el sufrimiento pero Jesús iba con gozo a pesar de todo porque sabía que iba a valer la pena que el dolor que iba a pasar era pasajero pero que la gloria iba a ser eterna y un día nuestros sufrimientos nuestros problemas que tenemos hoy pues también se acabarán y vamos a poder disfrutar junto a Él sin la sombra del pecado que ahora nos asedia y esa es nuestra esperanza esa es la esperanza del cristiano pasar la eternidad junto con Jesús todo va a pasar todo lo malo va a pasar lo mejor está por venir todas las circunstancias que estamos enfrentando hoy en día y los problemas que nos rodean tienen un fin tienen una fecha de caducidad van a pasar y no importa si ahora mismo tú tienes complejo de bombero no importa si tú ahora mismo sientes que estás agotado agobiado porque estás apagando fuegos todo el día cuando no es una cosa es otra cosa y los problemas que estás pasando hoy aunque te parezca que son inagotables es una fuente inagotable de problemas eso va a pasar los problemas que estamos enfrentando hoy tienen un propósito aunque no lo entendamos es lo mismo que le pasaba a los discípulos no entendían nada pero en lugar de quejarnos en lugar de descolgarnos de la vid de desconectarnos de Jesús para intentar resolver esos problemas por nuestra cuenta vamos a aferrarnos más a Él vamos a hacer justo lo contrario porque muchas veces salimos corriendo para solucionar de nuestra parte pero Jesús que dice si se desconectan de mí ustedes no pueden hacer nada nada si permanecemos en la vid si permanecemos aferrados a Él si permanecemos en su amor si dependemos de Él vamos a dar mucho fruto y el fruto que es lo que le trae al labrador gozo alegría de por fin llevo todo este tiempo cuidando esta vid y por fin da el fruto esperado el gozo bíblico al final es más que un estado de ánimo es la decisión de cumplir de confiar perdón en que Dios va a cumplir sus promesas aun cuando parece que nuestros problemas no tienen solución y podemos estar tristes y podemos estar agobiados porque somos personas pero el gozo del Señor nos va a ayudar a enfrentarnos a esas circunstancias a pesar del dolor y a pesar del miedo el gozo es la respuesta a todas las situaciones que nos dan miedo el ángel que le dijo no tengan miedo yo les traigo noticias de gran gozo el gozo es la señal de que Jesús está trabajando en nosotros de que el Espíritu Santo está haciendo su obra en nosotros así que si el Espíritu Santo está trabajando en nosotros y tenemos cara de Z pues le decimos que también pues trabaje en nuestra cara en nuestra expresión a poder reflejar aquello que nosotros decimos tener dentro porque el gozo es un fruto del Espíritu y yo no sé en qué punto te puedas encontrar tú no sé en qué punto estés y los problemas que estés enfrentando no sé si quizás estás en un punto en el que has perdido la alegría o si eres de los que aún la conservas si eres de los que eres capaz de mantener el gozo aún en medio de las circunstancias te animo a que sigas confiando en Dios aunque no no te dejes ¿cómo se dice? no conformar no te conformes con que ah sí, sí yo todavía estoy más o menos alegre yo confío en Dios aférrate más todavía a Él y a sus promesas pero si has perdido la alegría porque te has llevado palos por todos lados pues recuerda que lo que ahora estamos sufriendo no tiene comparación con lo que va a venir nada nada se le va a comparar así que si quieres el gozo el gozo de verdad no las copias baratas deja de buscar el gozo en ti mismo y por ti mismo deja de buscar el gozo en las posesiones y en otras personas deja de poner la esperanza en esa lista de deseos de ay cuando yo tenga esto o cuando resuelva aquello voy a ser feliz deja de perseguir fuentes falsas deja de perseguir vides falsas y conéctate a la vida verdadera si quieres el gozo de verdad aférrate al Señor confía en Él y descansa en Él que Jesús sea para ti un ancla firme aún en medio del dolor que sea un refugio que sea tu fortaleza y me gustaría acabar con esta frase que dice el gozo no es alegría sin oscuridad sino que es la victoria de la fe Jesús no nos promete el tipo de paz que nosotros tenemos en mente porque a veces cuando le decimos Jesús pero dame paz quiero sentir paz en mi corazón lo que pensamos nosotros por paz es ausencia de problemas en realidad eso es lo que estamos pidiendo Jesús dame quítame todos estos problemas encima que quiero estar tranquila Jesús Jesús lo que nos ofrece es una paz un gozo que sobrepasa todo entendimiento todo entendimiento sea da igual inteligente que sea la paz de Jesús sobrepasa todo tu entendimiento y Él lo que nos ofrece es una paz y un gozo que vamos a poder experimentar en medio del dolor más agudo los problemas no te lo va a quitar pero te va a ayudar a enfrentarlo así que ¿quieren gozo del bueno? ¿quieren gozo del de verdad? aférrense a Jesús dependan de Él permanezcan en su amor en obediencia vamos a orar Señor te damos las gracias por tu palabra te damos las gracias porque tú siempre nos hablas por medio de ellas Señor te pedimos perdón porque muchas veces también nos enfocamos más en otras cosas en otros temas que en hablar del gozo Señor que en buscar tu gozo no en perseguir nuestra felicidad Señor no en perseguir nuestros sueños seguir nuestro corazón que es la filosofía del mundo Señor sino enfocarnos en Ti aferrarnos a Ti Señor y eso va a producir en nosotros gozo te damos las gracias porque tú no nos quitas de problemas Señor sino que estás en medio de ellos estás con nosotros te damos las gracias porque tú eres el que va trabajando en nuestro carácter Señor vas trabajando en nuestra vida y te damos las gracias porque aún en medio del dolor Señor tú te manifiestas te pedimos Señor que tú nos ayudes a ser más como tú a reflejar tu gozo más a las personas Señor que las personas puedan ver esta persona de verdad es gozosa y mira todo lo que le está pasando pero aún así ya mantiene la calma es feliz Señor porque no para que nos vean a nosotros que somos ejemplo de nada Señor sino para que te puedan ver a ti por medio de nuestra vida Señor te pedimos que nos ayudes a aferrarnos cada vez más a ti Señor te pedimos que nos ayudes que nos des un toque de gracia Señor y nos haga volver cada vez que intentamos desconectarnos de tu vid para ir a buscar la felicidad o buscar la solución por nuestra propia cuenta Señor te pedimos que nos ayudes a entender de una vez por todas que separados de ti no podemos hacer nada sigue trabajando nuestra vida Señor y que nuestras vidas te den mucha gloria a ti Señor que nuestras vidas den mucho fruto Señor a pesar del dolor a pesar de las pruebas Señor que podamos presentar nuestra vida y que tú te puedas gozar en ella Señor que nuestras vidas te den alegría y gloria a ti en el nombre de Jesús Amén